Tu virtud moral es tu fuente de poder. Escrito por Calden W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Prefacio. Bienvenidos, queridos lectores, a nuestra exploración de la virtud moral. En este audiolibro, nos embarcamos en un viaje para descubrir la esencia de la excelencia ética, examinando sus raíces históricas, su relevancia en la sociedad contemporánea y su impacto en diversos aspectos de nuestras vidas. La virtud moral, a menudo vista como una luz guía, es la encarnación de la bondad, la integridad y la rectitud. Sirve como una brújula que nos orienta hacia acciones que se alinean con nuestros valores y principios. A lo largo de la historia, la virtud moral ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de los sistemas éticos, influyendo en nuestras elecciones y decisiones. Su cultivo en los niños no sólo moldea su carácter sino que también sienta las bases para una sociedad armoniosa. Además, la presencia de la virtud moral en las relaciones fomenta la confianza, la empatía y la compasión, fomentando conexiones más profundas. Únase a nosotros mientras profundizamos en la profunda conexión entre la virtud moral y la salud mental, las complejidades de los dilemas éticos y la importancia de enseñar la virtud moral en las escuelas. Juntos, descubramos el futuro de la virtud moral en nuestro mundo en constante cambio. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es Notamos que el 91% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Por favor ayuda a apoyar el canal suscribiéndote y dale me gusta al video. Gracias por motivarnos a producir más contenido para usted. Lección 1 El poder de la virtud moral ¿Qué es exactamente la virtud moral y cómo podemos definirla? Filósofos, teólogos y académicos han estado debatiendo y discutiendo la idea de virtud moral durante siglos. En esencia, la virtud moral se refiere a las cualidades y comportamientos que se consideran moralmente buenos y virtuosos. Abarca rasgos como la honestidad, la integridad, la compasión y el coraje, entre otros. Pero definir la virtud moral no es una tarea sencilla. Diferentes culturas e individuos pueden tener diferentes perspectivas sobre lo que constituye la virtud moral. Sin embargo, existen algunos elementos comunes que pueden ayudarnos a comprender su esencia. La virtud moral a menudo se considera un conjunto de hábitos o disposiciones que permiten a los individuos actuar de manera moralmente encomiable. Implica no sólo saber lo que es correcto sino también elegir consistentemente hacer lo correcto. Requiere conciencia de uno mismo, autocontrol y compromiso con los principios éticos. La virtud moral no se trata sólo de seguir reglas ciegamente, sino de cultivar un carácter virtuoso que guíe nuestras acciones. Además de las perspectivas individuales, las perspectivas históricas sobre la virtud moral también han dado forma a nuestra comprensión de este concepto. Los filósofos griegos antiguos, como Aristóteles, enfatizaron la importancia de la virtud moral para lograr la eudaimonia o el florecimiento humano. Creía que la virtud moral era un componente clave de una vida bien vivida. De manera similar, las tradiciones religiosas han proporcionado marcos morales y enseñanzas que promueven un comportamiento virtuoso. A medida que profundicemos en las perspectivas históricas sobre la virtud moral, veremos cómo diferentes culturas y periodos de tiempo han influido en nuestra comprensión de este complejo concepto. Lección 2 Perspectivas históricas sobre la virtud moral Explore las perspectivas históricas sobre la virtud moral a través de una variedad de fuentes y descubrirá que el concepto de virtud ha sido un tema central en el discurso filosófico durante siglos. Desde intelectuales griegos antiguos como Aristóteles y Platón hasta pensadores modernos como Emmanuel Conde y John Stuart Mill, la idea de virtud moral ha sido examinada y debatida desde varios ángulos. En la antigua Grecia, la virtud se consideraba un componente esencial de una vida bien vivida. Aristóteles creía que la virtud moral era el punto medio entre los extremos y que cultivar virtudes como el coraje, la templanza y la justicia conduciría a la eudaimonia o florecimiento. Platón, por otra parte, enfatizó la importancia del conocimiento y la búsqueda de la verdad en el desarrollo de la virtud moral. Durante el periodo de la Ilustración, pensadores como Kant y Mill ofrecieron diferentes perspectivas sobre la virtud moral. Kant enfatizó la importancia de actuar por sentido del deber y seguir principios morales, mientras que Mill se centró en las consecuencias de nuestras acciones y la búsqueda de la felicidad. Ambos filósofos reconocieron la importancia de la virtud moral a la hora de guiar la toma de decisiones éticas. A lo largo de la historia, el concepto de virtud moral ha evolucionado y ha sido interpretado de diversas formas. Diferentes culturas y tradiciones filosóficas han contribuido a nuestra comprensión de lo que significa ser moralmente virtuoso. A medida que profundicemos en el papel de la virtud moral en los sistemas éticos, veremos cómo estas perspectivas históricas continúan dando forma a nuestra comprensión de la moralidad. A medida que avanzamos hacia la siguiente sección sobre el papel de la virtud moral en los sistemas éticos, podemos ver que comprender estas perspectivas históricas proporciona una base sólida para explorar la compleja relación entre la virtud moral y los marcos éticos. Lección 3 El papel de la virtud moral en los sistemas éticos Comprender las perspectivas históricas sobre la virtud moral puede proporcionar una base sólida para explorar la compleja relación entre los sistemas éticos y el papel que desempeñan al guiar nuestras acciones y decisiones. La virtud moral ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como un aspecto fundamental de los sistemas éticos que sirve como principio rector tanto para los individuos como para las sociedades. Abarca cualidades como la honestidad, la compasión, la integridad y la justicia, que moldean nuestro carácter moral e influyen en las decisiones que tomamos. Al estudiar las perspectivas históricas sobre la virtud moral, obtenemos información valiosa sobre los orígenes y la evolución de estos principios éticos. A lo largo de la historia, diversas tradiciones filosóficas y religiosas han enfatizado la importancia de la virtud moral en la configuración del comportamiento humano. Desde el concepto de vida virtuosa de Aristóteles hasta las enseñanzas confucianas sobre conducta moral, estas perspectivas resaltan el papel de la virtud a la hora de guiar nuestras acciones hacia un bien mayor. Comprender estas perspectivas históricas nos permite apreciar las diversas influencias culturales y filosóficas que han dado forma a nuestra comprensión de la virtud moral. Además, explorar el papel de la virtud moral en los sistemas éticos nos ayuda a navegar las complejidades de los dilemas morales contemporáneos. En un mundo plagado de desafíos éticos, nuestra comprensión de la virtud moral puede servir como brújula y guiarnos hacia la toma de decisiones éticas. Nos ayuda a discernir el bien del mal, fomenta la empatía y la compasión y promueve la equidad y la justicia. A medida que profundizamos en la sección siguiente sobre el cultivo de la virtud moral en los niños, es importante reconocer la importancia de las perspectivas históricas sobre la virtud moral. Al obtener una comprensión más profunda de estas perspectivas, podemos apreciar mejor las complejidades de los sistemas éticos y su papel en la configuración de nuestras acciones y decisiones. Lección 4. Cultivar la virtud moral en los niños. Para cultivar el carácter moral en los niños, puede comenzar enseñándoles la importancia de la honestidad, la compasión, la integridad y la justicia, que moldearán su comportamiento y su toma de decisiones. ¿Sabías que los estudios han demostrado que los niños criados con estos valores tienen más probabilidades de exhibir un comportamiento prosocial y tener mejores habilidades sociales? Al inculcar estas virtudes en los niños desde una edad temprana, les ayudamos a desarrollar una base sólida para sus interacciones y relaciones futuras. Cuando los niños comprenden el valor de la honestidad, aprenden la importancia de decir la verdad y ser dignos de confianza. Esto no sólo les ayuda a construir relaciones positivas con los demás, sino que también fomenta un sentido de autoestima e integridad. La compasión, por otro lado, enseña a los niños a empatizar con los demás, mostrando bondad y comprensión. Esta virtud ayuda a los niños a desarrollar amistades sólidas y promueve un sentido de comunidad y cooperación. La integridad es otra virtud esencial que los niños deben aprender. Enfatiza la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando. Al enseñar a los niños a actuar con integridad, les ayudamos a desarrollar una brújula moral sólida que guiará sus acciones a lo largo de sus vidas. Por último, la equidad es una virtud que enseña a los niños la importancia de tratar a los demás con igualdad y justicia. Les ayuda a comprender el valor de compartir, turnarse y resolver conflictos de manera pacífica. Al cultivar la justicia en los niños, fomentamos un sentido de respeto por los demás y promovemos relaciones armoniosas. En conclusión, enseñar a los niños la importancia de la honestidad, la compasión, la integridad y la justicia es crucial para cultivar la virtud moral. Estos valores dan forma a su comportamiento, toma de decisiones y carácter general. Al inculcar estas virtudes en los niños, los encaminamos hacia el desarrollo de relaciones sólidas y significativas con los demás. Lección 5 El impacto de la virtud moral en las relaciones Desarrollar una base sólida de honestidad, compasión, integridad y justicia en los niños crea un efecto dominó que fomenta relaciones significativas y armoniosas. Cuando los niños crecen con estas virtudes morales, aprenden a valorar y respetar a los demás, lo que les lleva a conexiones más auténticas. La honestidad permite una comunicación abierta y transparente, fomentando la confianza y estableciendo un espacio seguro para la vulnerabilidad. La compasión enseña a los niños a sentir empatía por los demás, a reconocer sus luchas y a ofrecer apoyo. Esta empatía ayuda a profundizar las conexiones y construir un sentido de comunidad. La integridad es otra virtud esencial que impacta las relaciones. Cuando los niños comprenden la importancia de hacerlo correcto, incluso cuando nadie los esté mirando, desarrollan una sólida brújula moral. Esta integridad infunde confianza en los demás, sabiendo que pueden confiar en que actuarán con coherencia y justicia. La equidad también juega un papel crucial en las relaciones. Los niños que aprenden a tratar a los demás de manera justa y equitativa crean un ambiente donde todos se sienten valorados y respetados. El impacto de la virtud moral en las relaciones se extiende más allá de la infancia. Como adultos, llevamos estas virtudes a nuestras interacciones con amigos, familiares y colegas. Al cultivar la virtud moral a lo largo de nuestra vida, continuamos fomentando relaciones basadas en la confianza, la empatía y la justicia. Estas virtudes crean una base sólida para conexiones saludables y satisfactorias, lo que nos permite navegar las complejidades de nuestra vida personal y profesional con integridad y compasión. Mirando la siguiente sección sobre la virtud moral en el lugar de trabajo, es esencial reconocer cómo estas virtudes continúan moldeando nuestras interacciones y contribuyendo a un ambiente de trabajo positivo. Lección 6 Virtud moral en el trabajo Crear una cultura en el lugar de trabajo basada en la honestidad, la compasión, la integridad y la justicia fomenta conexiones más fuertes y un entorno más productivo y armonioso. Cuando se anima a las personas a encarnar la virtud moral en el lugar de trabajo, no sólo se beneficia a los empleados sino también al éxito general de la organización. La honestidad juega un papel crucial en la generación de confianza entre colegas. Cuando priorizamos la honestidad, creamos un entorno donde la comunicación abierta y transparente puede prosperar. Esto permite una mejor colaboración, resolución de problemas y toma de decisiones. Ser compasivos con nuestros compañeros de trabajo fomenta un sentido de empatía y comprensión. Nos ayuda a reconocer y apoyar las necesidades de los demás y, en última instancia, crear un lugar de trabajo más solidario e inclusivo. La integridad es otro aspecto esencial de la virtud moral en el lugar de trabajo. Cuando actuamos con integridad, demostramos confiabilidad y responsabilidad. Esto conduce a una mayor credibilidad y respeto por parte de nuestros colegas. Además, la equidad garantiza que todos sean tratados de manera equitativa y justa. Promueve un sentido de igualdad y previene el favoritismo o la discriminación. Al adoptar la virtud moral en el lugar de trabajo, creamos un ambiente donde las personas se sienten valoradas, respetadas y motivadas. Esto, a su vez, conduce a mayores niveles de satisfacción y compromiso de los empleados. Cuando los empleados sienten que sus valores morales están alineados con los de la organización, es más probable que estén comprometidos y dedicados a su trabajo. En la siguiente sección sobre virtud moral y liderazgo, exploraremos cómo los líderes pueden ejemplificar estas virtudes y fomentar una cultura que fomente su práctica. Es importante comprender que la creación de una cultura laboral basada en la virtud moral no sólo es beneficiosa para los empleados individuales sino también para el éxito y el bienestar general de la organización. Lección 7 Virtud moral y liderazgo En nuestra discusión sobre la virtud moral en el lugar de trabajo, exploramos la importancia de cultivar virtudes como la honestidad, la integridad y la compasión para crear un ambiente de trabajo positivo y virtuoso. Ahora, centrémonos en la conexión entre virtud moral y liderazgo. El liderazgo, en esencia, consiste en guiar e inspirar a otros hacia un objetivo común. Y para liderar eficazmente, uno debe poseer virtudes morales que inspiren confianza, respeto y lealtad entre sus seguidores. Un líder que exhibe virtud moral no sólo da un ejemplo positivo a los demás, sino que también fomenta una cultura de honestidad dentro de la organización. Cuando un líder demuestra honestidad y transparencia, fomenta la comunicación abierta y construye una base de confianza. Al tratar a sus empleados con justicia y empatía, un líder crea un ambiente donde las personas se sienten valoradas y motivadas para contribuir lo mejor que pueden. Además, los líderes que exhiben virtudes morales tienen más probabilidades de tomar decisiones que consideren el bienestar de todas las partes interesadas, en lugar de centrarse únicamente en sus propios intereses. Un líder moralmente virtuoso comprende la importancia de la toma de decisiones éticas y está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Se responsabilizan e inspiran a los miembros de su equipo a hacer lo mismo. Al liderar con virtud moral, un líder no sólo construye un ambiente de trabajo positivo, sino que también prepara el escenario para el éxito y el crecimiento a largo plazo. Pasando a nuestro siguiente tema, la conexión entre la virtud moral y la felicidad, exploraremos cómo encarnar las virtudes morales no sólo beneficia el lugar de trabajo, sino que también conduce a la realización personal y la felicidad en nuestras vidas. Lección 8 La conexión entre virtud moral y felicidad Descubra cómo encarnar las cualidades de integridad, compasión y confiabilidad conduce a la realización personal y la felicidad en nuestras vidas. Cuando nos esforzamos por cultivar la virtud moral, no sólo nos convertimos en mejores personas, sino que también contribuimos al bienestar de nuestras comunidades. La conexión entre la virtud moral y la felicidad radica en el profundo sentido de satisfacción y contentamiento que surge de vivir una vida alineada con nuestros valores y principios. La integridad, la cualidad de ser genuino y tener principios morales sólidos, nos permite vivir auténticamente. Cuando actuamos con integridad, generamos confianza en nosotros mismos y en los demás, fomentando relaciones más profundas y significativas. Cuando nos sentimos vistos y comprendidos por quienes nos rodean, este sentido de conexión y confianza nos brinda felicidad y satisfacción. La compasión, la capacidad de sentir empatía y mostrar bondad hacia los demás, es otro aspecto clave de la virtud moral. Al practicar la compasión, no sólo aliviamos el sufrimiento de los demás, sino que también experimentamos una sensación de propósito y realización. Cuando extendemos una mano amiga a los necesitados, creamos un impacto positivo en nuestro propio bienestar y felicidad. Construir relaciones sólidas y fomentar una sensación de seguridad requiere confiabilidad, o la cualidad de ser confiable y digno de confianza. Cuando somos dignos de confianza, los demás se sienten seguros y apoyados en nuestra presencia. Esto conduce a conexiones más profundas y a un mayor sentido de pertenencia, lo que a su vez contribuye a nuestra felicidad y bienestar generales. En conclusión, encarnar la virtud moral no es sólo un camino hacia la realización personal, sino también una forma de crear un mundo más compasivo y armonioso. Al practicar la integridad, la compasión y la confiabilidad, no sólo mejoramos nuestra propia felicidad, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. En la siguiente sección, exploraremos los desafíos que podemos encontrar en este viaje hacia la virtud moral y cómo superarlos. Lección 9 Superación de obstáculos a la virtud moral Superar los obstáculos en el camino hacia la encarnación de la virtud moral es como atravesar un paso de montaña traicionero, pero con resiliencia y determinación podemos vencer los desafíos que se interponen en nuestro camino. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la tentación de priorizar nuestros propios intereses sobre el bienestar de los demás. Es muy fácil caer en la trampa del egoísmo, centrándonos sólo en nuestros propios deseos y necesidades. Sin embargo, la verdadera virtud moral requiere que superemos esta inclinación y actuemos de manera que nos beneficien no sólo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Otro obstáculo que encontramos es la presión para ajustarnos a las normas y expectativas sociales. La sociedad a menudo recompensa comportamientos que pueden no alinearse con la virtud moral, como la deshonestidad o la búsqueda de riqueza material a cualquier precio. Esto puede hacer que sea difícil mantenernos fieles a nuestras convicciones morales y resistir la tentación de comprometer nuestros valores. Se necesita fuerza y coraje para ir contra la corriente y elegir el camino de la virtud moral, pero es una elección que, en última instancia, es más satisfactoria y gratificante. Además, nuestros propios defectos e imperfecciones pueden presentar obstáculos en nuestro camino hacia la virtud moral. Todos somos propensos a cometer errores y a no alcanzar nuestros ideales. Sin embargo, es importante recordar que la virtud moral no se trata de perfección, sino de esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestras deficiencias, aprender de nuestros errores y trabajar continuamente hacia la superación personal. En resumen, si bien el camino hacia la encarnación de la virtud moral puede ser desafiante, no es insuperable. Con resiliencia, determinación y el compromiso de anteponer a los demás a nuestros intereses egoístas, podemos superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Al hacerlo, no sólo cultivamos nuestro propio carácter moral, sino que también contribuimos a una sociedad más compasiva y empática. En la siguiente sección, exploraremos la relación entre la virtud moral y la empatía, y cómo se entrelazan para dar forma a nuestras acciones morales. Lección 10 La relación entre virtud moral y empatía Cuando se trata del camino de la virtud moral, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es superar los obstáculos. Todos nos encontramos con desafíos que ponen a prueba nuestro carácter y nos llevan a nuestros límites. Pero, ¿cómo superamos estos obstáculos y continuamos por el camino de la virtud moral? Un aspecto crucial que puede ayudarnos en este viaje es desarrollar la empatía. La empatía es la capacidad de darse cuenta y compartir los sentimientos de los demás. Nos permite conectarnos con personas en un nivel más profundo y ver el mundo desde su perspectiva. Resulta más fácil tratar a los demás con amabilidad, compasión y respeto cuando cultivamos la empatía. Nos ayuda a atravesar situaciones difíciles con un sentido de comprensión y justicia. Al desarrollar la empatía, podemos superar los obstáculos a la virtud moral de manera más eficaz. Nos permite ponernos en el lugar de los demás y considerar cómo nuestras acciones podrían afectarlos. Esta conciencia nos ayuda a tomar decisiones más éticas y actuar de manera que se alineen con nuestros valores. Además, la empatía también fomenta un sentido de conexión y unidad entre las personas. Ayuda a construir relaciones y comunidades más sólidas, donde las personas se apoyan y alientan mutuamente. Cuando la empatía se convierte en una parte central de nuestro carácter moral, no sólo nos beneficia a nosotros mismos sino que también impacta positivamente al mundo que nos rodea. A medida que exploramos la relación entre virtud moral y empatía, comenzamos a ver cómo estos dos conceptos se entrelazan y fortalecen entre sí. La empatía actúa como una guía, nos lleva hacia acciones morales y nos ayuda a superar los desafíos que enfrentamos. La empatía nos permite comprender verdaderamente las consecuencias de nuestras acciones y trabajar por un mundo más justo y compasivo. Lección 11 La intersección de la virtud moral y la justicia Para abrazar verdaderamente la esencia de la justicia, debemos comprender la importancia de la empatía y su papel a la hora de guiar nuestra brújula moral. La justicia no consiste sólo en hacer cumplir las leyes y castigar a los malhechores, se trata de garantizar la justicia y la igualdad para todos. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los demás y comprender su punto de vista, lo cual es fundamental para tomar decisiones acertadas. Cuando abordamos la justicia con empatía, consideramos el impacto de nuestras acciones en los demás. Reconocemos que nuestras decisiones pueden tener consecuencias de gran alcance y nos esforzamos por tomar decisiones que promuevan la justicia y la igualdad. La empatía nos ayuda a ver más allá de nuestro propio interés y considerar las necesidades y derechos de los demás. Todos, independientemente de su pasado o circunstancias, son tratados con dignidad y respeto en una sociedad justa. Entendemos que la justicia no es un concepto único que se adapte a todos y requiere que consideremos las experiencias y desafíos únicos que enfrentan diferentes individuos y comunidades. Al abrazar la empatía, podemos garantizar que la justicia se aplique de una manera que sea sensible a estas diferencias y promueva la inclusión. A medida que navegamos por las complejidades de la era digital, la intersección entre la virtud moral y la justicia se vuelve aún más crucial. El mundo online presenta nuevos desafíos y dilemas éticos que nos obligan a reflexionar sobre nuestras acciones y considerar su impacto. Debemos esforzarnos por defender virtudes morales como la honestidad, la integridad y la compasión en nuestras interacciones digitales, asegurando que la justicia se extienda también al ámbito virtual. Finalmente, la empatía es un componente necesario de la justicia. Al abrazar la empatía, podemos tomar decisiones justas y equitativas que tengan en cuenta las necesidades y los derechos de todos los individuos. A medida que avanzamos hacia la era digital, es importante defender las virtudes morales en nuestras interacciones en línea, garantizando que la justicia prevalezca tanto en el ámbito físico como en el virtual. Lección 12 La virtud moral en la era digital En esta era de avance tecnológico, nuestras vidas están cada vez más entrelazadas con plataformas digitales e interacciones virtuales. Las decisiones que tomamos en este ámbito tienen importantes implicaciones éticas, ya que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de nuestro entorno inmediato. La era digital nos presenta desafíos únicos, ya que los límites entre el bien y el mal pueden volverse borrosos y el potencial de daño o explotación puede amplificarse. Un aspecto de la virtud moral en la era digital es el uso responsable de las redes sociales. Debemos considerar el impacto de nuestras palabras y acciones en línea, ya que tienen el poder de difundirse rápidamente e influir en otros. Es fundamental cultivar virtudes como la empatía, la honestidad y el respeto al relacionarnos con los demás en estas plataformas. Asimismo, la era digital plantea interrogantes sobre la privacidad y la ética de los datos. Debemos navegar los dilemas éticos que rodean la recopilación, el uso y la protección de datos personales. ¿Cómo equilibramos los beneficios de los avances tecnológicos con la necesidad de respetar la autonomía y la privacidad individuales? En una sociedad cada vez más interconectada a través de medios digitales, es esencial reflexionar sobre cómo nuestras acciones y elecciones en el ámbito digital se alinean con las virtudes morales. A medida que avanzamos, exploremos la conexión entre la virtud moral y la toma de decisiones, examinando cómo nuestros valores dan forma a las decisiones que tomamos en diversos contextos. Lección 13 Virtud moral y toma de decisiones En nuestro viaje de toma de decisiones, dejemos que la luz guía de nuestros valores ilumine el camino a seguir, asegurando que nuestras elecciones reflejen los más altos ideales de integridad y compasión. La virtud moral juega un papel crucial en este proceso, ya que nos guía hacia la toma de decisiones éticas que se alinean con nuestros principios y creencias. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, la virtud moral actúa como una brújula que nos guía a través de las complejidades de la vida. Nos obliga a considerar el impacto potencial de nuestras decisiones en los demás y nos anima a actuar de manera que promuevan la equidad, la justicia y la empatía. Al cultivar la virtud moral, desarrollamos la capacidad de tomar decisiones que no sólo nos benefician a nosotros mismos sino que también contribuyen al bien mayor de la sociedad. Sin embargo, la era digital presenta desafíos únicos para nuestra toma de decisiones morales. La gran cantidad de información disponible a nuestro alcance puede ser abrumadora, y la velocidad a la que podemos comunicarnos y tomar decisiones a veces puede llevarnos a decisiones impulsivas e irreflexivas. Por lo tanto, es crucial hacer una pausa, reflexionar y aplicar conscientemente nuestros valores morales en el ámbito digital. Al priorizar la virtud moral en nuestra toma de decisiones, podemos navegar en el panorama digital con integridad y compasión. Podemos resistir la tentación de adoptar comportamientos dañinos, como el ciberacoso o la difusión de información errónea, y en su lugar utilizar nuestra presencia en línea para beneficiar a otros. Nuestro compromiso con la virtud moral en la era digital puede fomentar una comunidad en línea más ética y compasiva, que defienda los valores de honestidad, respeto y empatía. En pocas palabras, la virtud moral es una guía esencial en nuestro proceso de toma de decisiones. Nos permite tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y contribuyan al bienestar de los demás. A medida que navegamos en la era digital, es crucial priorizar la virtud moral y utilizarla como brújula en nuestras interacciones en línea. Al hacerlo, podemos promover una comunidad digital más ética y compasiva. En la siguiente sección, el papel de la educación en el desarrollo de la virtud moral es crucial para moldear la capacidad de toma de decisiones de los individuos. Lección 14 El papel de la educación en el desarrollo de la virtud moral La educación desempeña un papel fundamental a la hora de moldear nuestro carácter y guiarnos hacia la toma de decisiones éticas que se alineen con nuestros valores y creencias. Nos proporciona el conocimiento y las habilidades necesarias para comprender los principios de la virtud moral y aplicarlos en nuestra vida diaria. A través de la educación, aprendemos sobre diferentes marcos y perspectivas éticas, lo que nos permite analizar y evaluar críticamente nuestras propias creencias y acciones. Una de las formas clave en que la educación fomenta la virtud moral es promoviendo la empatía y la compasión. La educación nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión y aprecio por la diversa gama de valores y creencias que existen en nuestra sociedad al enseñarnos sobre las experiencias y perspectivas de los demás. Esta comprensión nos permite tomar decisiones más informadas y compasivas, considerando el impacto de nuestras acciones en los demás. Además, la educación nos proporciona las herramientas para pensar críticamente y emitir juicios éticos. Nos enseña cómo analizar dilemas morales complejos, sopesar diferentes argumentos y tomar decisiones basadas en la razón y los principios morales. Al proporcionarnos una base sólida de conocimiento y habilidades de pensamiento crítico, la educación nos permite navegar las complejidades de la toma de decisiones éticas. Además, la educación ayuda a cultivar virtudes morales como la honestidad, la integridad y la responsabilidad. Al inculcarnos estos valores desde una edad temprana, la educación sienta las bases para que nos convirtamos en personas moralmente rectas que se esfuerzan por hacer lo correcto, incluso cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. Finalmente, la educación es fundamental en el desarrollo de la virtud moral. Nos proporciona el conocimiento, las habilidades y los valores necesarios para tomar decisiones éticas que se alineen con nuestras creencias y valores. Al fomentar la empatía, el pensamiento crítico y las virtudes morales, la educación nos guía hacia una vida ética. A medida que avanzamos, exploremos la ética de la virtud moral y profundicemos en los principios que guían nuestras acciones. Lección 15 La ética de la Verder Moro Después de explorar el papel de la educación en el desarrollo de la virtud moral, profundicemos en la ética de la virtud moral. Cuando se trata de virtud moral, nos enfrentamos a preguntas como, ¿qué significa ser moralmente virtuoso? ¿Cómo determinamos qué está bien y qué está mal? Estas preguntas no son fáciles de responder, ya que la ética es un campo complejo y lleno de matices. La ética es el estudio de los principios morales y como guían nuestras acciones. Proporciona un marco para evaluar lo que es moralmente correcto o incorrecto y nos ayuda a navegar por las complejidades de la toma de decisiones morales. En el contexto de la virtud moral, la ética nos ayuda a comprender los principios y valores que sustentan el comportamiento virtuoso. Un aspecto clave de la ética de la virtud moral es la idea de responsabilidad moral. Ser moralmente virtuoso significa no sólo tener las intenciones y los valores correctos, sino también asumir la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Implica tomar decisiones que se alineen con nuestros principios morales y ser responsables del impacto de esas decisiones. Otra consideración importante en la ética de la virtud moral es el concepto de relativismo moral versus absolutismo moral. Algunos sostienen que los valores morales son subjetivos y varían según las culturas y los individuos, mientras que otros creen en principios morales universales que se aplican a todos. Como resultado, la ética de la virtud moral proporciona una base filosófica para comprender y evaluar el comportamiento virtuoso. Nos ayuda a navegar por las complejidades de la toma de decisiones morales y nos anima a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Comprender la ética de la virtud moral es esencial para el crecimiento personal y el desarrollo de un carácter virtuoso. Lección 16 El vínculo entre la virtud moral y el crecimiento personal Descubrir el vínculo entre la virtud moral y el crecimiento personal es como embarcarse en un viaje transformador en el que navegamos por las traicioneras aguas de la autorreflexión y la introspección. Es una exploración profunda de las profundidades de nuestro propio carácter y el impacto que tiene en nuestro desarrollo general como individuos. Cuando nos esforzamos por cultivar la virtud moral, participamos activamente en un proceso de superación personal. Al adoptar cualidades como la honestidad, la compasión y la integridad, no sólo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también fomentamos nuestro propio crecimiento personal. La virtud moral actúa como catalizador para el autodescubrimiento y la transformación, permitiéndonos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Mediante el cultivo de la virtud moral, obtenemos una comprensión más profunda de nuestros valores y principios. Comenzamos a reconocer las áreas de nuestras vidas donde podemos mejorar y realizar cambios positivos. Este viaje de autorreflexión nos permite identificar nuestras fortalezas y debilidades y nos capacita para asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Además, el vínculo entre la virtud moral y el crecimiento personal se extiende más allá de nuestras experiencias individuales. Cuando encarnamos la virtud moral, inspiramos e influyemos en quienes nos rodean. Nuestras acciones se convierten en una fuente de motivación para que otros embarquen en sus propios viajes de superación personal. Al encarnar la virtud moral, contribuimos al crecimiento no sólo de nosotros mismos sino también de nuestras comunidades. En conclusión, la conexión entre la virtud moral y el crecimiento personal es transformadora y fortalecedora. Nos desafía a profundizar en nuestro propio carácter y realizar cambios positivos. Descubrir este vínculo no sólo es beneficioso para nuestro propio desarrollo sino también para la mejora de la sociedad en su conjunto. Comprender la importancia de la autorreflexión en el cultivo de la virtud moral nos permite continuar en este viaje transformador de crecimiento y desarrollo personal. Lección 17 La importancia de la autorreflexión en el cultivo de la virtud moral Participar en la autorreflexión es vital para fomentar el crecimiento personal y desarrollar una brújula moral sólida. Nos permite hacer una introspección y evaluar nuestros pensamientos, acciones y creencias, lo que nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos. La autorreflexión nos brinda la oportunidad de examinar nuestros valores y determinar si se alinean con nuestras virtudes morales deseadas. Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos y comportamientos, nos volvemos más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Esta autoconciencia es crucial para cultivar la virtud moral porque nos permite identificar áreas donde necesitamos mejorar y dar pasos hacia el crecimiento personal. Al reflexionar sobre nuestras acciones, podemos reconocer patrones y hábitos que pueden obstaculizar nuestro desarrollo moral y hacer esfuerzos conscientes para cambiarlos. La autorreflexión también nos ayuda a comprender el impacto que nuestras decisiones tienen en los demás y en la sociedad en su conjunto. Nos permite considerar las consecuencias de nuestras acciones y determinar si están de acuerdo con nuestros principios morales. A través de la reflexión podemos desarrollar la empatía y el sentido de responsabilidad hacia los demás, que son aspectos esenciales de la virtud moral. Además, la autorreflexión nos brinda la oportunidad de desafiar nuestros prejuicios y prejuicios. Podemos descubrir cualquier sesgo oculto que podamos tener examinando nuestras propias creencias y actitudes y trabajando para superarlas. Esto es crucial para cultivar la virtud moral, ya que nos permite tratar a los demás con equidad y justicia. En pocas palabras, participar en la autorreflexión es esencial para fomentar el crecimiento personal y desarrollar una brújula moral sólida. Nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, identificar áreas de mejora y cultivar la empatía y el sentido de responsabilidad hacia los demás. Al participar en la autorreflexión, podemos esforzarnos por convertirnos en mejores personas y contribuir positivamente a nuestras comunidades. Al pasar a la siguiente sección, que explora el vínculo entre la virtud moral y la responsabilidad social, podemos ver cómo la autorreflexión juega un papel crucial en el desarrollo del sentido del deber hacia el bienestar de los demás. Lección 18 Virtud moral y responsabilidad social Una vez que comprenda la importancia de la autorreflexión, podrá comenzar a explorar cómo la responsabilidad social está entrelazada con nuestro crecimiento y desarrollo personal. La responsabilidad social no se trata sólo de cumplir con nuestros deberes como miembros de la sociedad, sino también de reconocer el impacto que nuestras acciones tienen en los demás y asumir la responsabilidad de esas consecuencias. Requiere que consideremos las necesidades y el bienestar de los demás y que luchemos por un bien mayor. Ser socialmente responsable significa participar activamente en actividades y comportamientos que promuevan el bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto. Significa ser consciente de las implicaciones éticas de nuestras elecciones y tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y los valores de nuestra comunidad. Implica ser empático, compasivo y respetuoso con los demás y trabajar activamente para crear una sociedad más justa y equitativa. Participar en la responsabilidad social no sólo beneficia a los demás, sino que también tiene un profundo impacto en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Nos ayuda a desarrollar un sentido de propósito y realización al ver el impacto positivo que podemos tener en el mundo que nos rodea. Fomenta un sentido de conexión y pertenencia mientras trabajamos junto con otros para lograr objetivos comunes. También mejora nuestra virtud moral, a medida que aprendemos a navegar dilemas éticos complejos y a tomar decisiones que se alinean con nuestros principios morales. A medida que exploremos la influencia de la cultura en la virtud moral, veremos cómo las normas, valores y creencias sociales dan forma a nuestra comprensión de lo que es moralmente correcto e incorrecto. Lección 19 La influencia de la cultura en la virtud moral Las influencias culturales moldean nuestra comprensión de lo que está bien y lo que está mal, impactando nuestro desarrollo de carácter ético. Nuestra educación, los valores de nuestra comunidad y las normas de nuestra sociedad juegan un papel importante en la configuración de nuestra virtud moral. Las diferentes culturas tienen creencias y prácticas distintas, y estas diferencias pueden afectar en gran medida nuestro sentido de moralidad. Por ejemplo, en algunas culturas, la honestidad es muy valorada y considerada una virtud moral. A las personas se les enseña desde una edad temprana que decir la verdad es esencial y que mentir es éticamente incorrecto. Por otro lado, en ciertas culturas, salvar las apariencias y preservar la armonía puede tener prioridad sobre la total honestidad. En estas culturas, decir una mentira piadosa para evitar ofender o mantener la cohesión social se considera moralmente aceptable. Las influencias culturales también se extienden a cuestiones como los roles de género, el respeto a la autoridad y las actitudes hacia las posesiones materiales. La igualdad de género es muy valorada en algunas culturas y clasificar a todos los individuos con respeto y justicia se considera una obligación moral. Por el contrario, en culturas que enfatizan las estructuras jerárquicas, mostrar deferencia hacia las figuras de autoridad y defender los roles de género tradicionales puede considerarse moralmente virtuoso. Comprender la influencia de la cultura en la virtud moral es crucial para fomentar la comprensión y la empatía interculturales. Reconocer que diferentes culturas tienen diferentes marcos morales nos permite abordar las discusiones éticas con una mente abierta y respeto por las diversas perspectivas. A medida que pasamos a la siguiente sección sobre virtud moral y ética ambiental, es importante considerar cómo las influencias culturales moldean nuestras actitudes hacia el medio ambiente y nuestras responsabilidades como administradores del mundo natural. Lección 20. Virtud moral y ética ambiental. ¿Alguna vez ha considerado cómo nuestros valores y acciones personales impactan el medio ambiente y si se alinean con los principios de ética ambiental? En el mundo moderno de hoy, donde el cambio climático y la degradación ambiental son preocupaciones importantes, es fundamental considerar la virtud moral que gobierna nuestra relación con la naturaleza. La virtud moral y la ética ambiental van de la mano. Como individuos, tenemos la responsabilidad de considerar las consecuencias de nuestras acciones en el mundo natural. Esto significa tomar decisiones conscientes que minimicen el daño al medio ambiente y promuevan la sostenibilidad. Implica reconocer el valor intrínseco de la naturaleza y tratarla con respeto y cuidado. La ética ambiental nos insta a adoptar un enfoque holístico hacia el medio ambiente, reconociendo la interconexión de todos los seres vivos y ecosistemas. Nos anima a cuestionar nuestros patrones de consumo, reducir los residuos y apoyar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Al encarnar virtudes morales como la compasión, la responsabilidad y la humildad, podemos contribuir al bienestar de nuestro planeta. Además, la virtud moral y la ética ambiental se extienden más allá de nuestras acciones individuales. También implican abogar por políticas y prácticas que prioricen la protección del medio ambiente. Podemos conducir a la felicidad a mayor escala participando en activismo, educación e iniciativas comunitarias. En la literatura y el arte, la virtud moral a menudo se describe como una fuerza guía que lleva a los personajes a tomar decisiones éticas. Podemos lograr satisfacción a mayor escala participando en activismo, educación e iniciativas comunitarias. Al pasar a la siguiente sección, explorar la virtud moral en la literatura y el arte nos permite profundizar en las formas en que se representa y entiende este concepto. Lección 21 Virtud moral en la literatura y el arte Explorar la representación de la excelencia moral en la literatura y el arte revela el profundo impacto que tiene en la configuración de nuestra comprensión de las elecciones y acciones éticas. Cuando encontramos personajes en novelas o pinturas que encarnan la virtud moral, no sólo nos entretenemos o conmovimos, sino que también aprendemos lecciones valiosas sobre lo que significa ser una buena persona. En la literatura, los autores suelen utilizar personajes moralmente virtuosos para resaltar la importancia de valores como la honestidad, la compasión y la integridad. A través de sus acciones y decisiones, estos personajes sirven como modelos a seguir, mostrándonos el poder de la bondad, la importancia de defender lo correcto y la belleza del autosacrificio. Por ejemplo, en Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, el personaje de Arec Sfench encarna la virtud moral al defender con valentía a un hombre inocente, a pesar de enfrentar el ostracismo social y el peligro personal. A través de átiques, aprendemos sobre el significado de la justicia y la importancia de luchar contra los prejuicios y la injusticia. De manera similar, en el arte, la virtud moral a menudo se representa a través de representaciones visuales que evocan emociones y provocan pensamiento. Las pinturas, las esculturas y otras formas de expresión artística pueden capturar momentos de excelencia moral, impulsándonos a considerar nuestros propios valores y acciones. Por ejemplo, la última cena, de Leonardo da Vinci retrata a Jesús y sus discípulos, mostrando las virtudes del amor, la compasión y el perdón. Esta obra maestra no sólo sirve como símbolo religioso sino que también nos recuerda el significado de estas virtudes en nuestras propias vidas. Al relacionarnos con la literatura y el arte que retratan la virtud moral, nos animamos a contemplar las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nosotros mismos y en los demás. Comprender el significado de las acciones éticas puede motivarnos a esforzarnos por lograr un carácter moral en nuestras propias vidas. A medida que avanzamos hacia la siguiente sección sobre la conexión entre la virtud moral y la salud mental, se hace evidente que nuestras elecciones éticas no sólo moldean nuestro carácter sino que también impactan nuestro bienestar general. Lección 22 La conexión entre la virtud moral y la salud mental Al reconocer el vínculo inherente entre nuestros valores personales y nuestro bienestar mental, podemos cultivar un sentido de propósito y realización en nuestras vidas. No es ningún secreto que nuestra salud mental está muy influenciada por nuestras acciones y las decisiones que tomamos. Cuando nos esforzamos por encarnar virtudes morales, como la bondad, la honestidad y la compasión, no sólo contribuimos a una sociedad más ética, sino que también mejoramos nuestro propio bienestar mental. Numerosos estudios han demostrado que las personas que exhiben virtud moral tienden a tener mejores resultados de salud mental. La bondad y la benevolencia, por ejemplo, se han relacionado con niveles más altos de felicidad y bienestar. Nuestros cerebros liberan oxitocina, una hormona que promueve sentimientos de amor y conexión, cuando realizamos actos de bondad. Esto no sólo mejora nuestra propia felicidad, sino que también fortalece nuestras relaciones y redes de apoyo social, que son cruciales para mantener una buena salud mental. Además, practicar la virtud moral también puede ayudarnos a sortear los dilemas éticos que puedan surgir en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, tener una brújula moral sólida puede proporcionarnos un sentido claro del bien y del mal, guiándonos hacia el camino que se alinea con nuestros valores. Esto, a su vez, puede reducir los sentimientos de culpa y arrepentimiento que a menudo acompañan a los dilemas éticos. En conclusión, la conexión entre virtud moral y salud mental es innegable. Al incorporar valores morales en nuestras acciones y elecciones, no sólo contribuimos a una sociedad más ética, sino que también mejoramos nuestro propio sentido de propósito y realización. A medida que exploramos la relación entre la virtud moral y los dilemas éticos, profundizaremos en las complejidades de afrontar situaciones desafiantes sin dejar de ser fieles a nuestros valores. Lección 23 Virtud moral y dilemas éticos Al explorar la conexión entre la virtud moral y la salud mental, descubrimos el profundo impacto que el carácter moral puede tener en nuestro bienestar general. Ahora profundicemos en otro aspecto fascinante de la virtud moral, su papel en los dilemas éticos. Los dilemas éticos son situaciones en las que nos enfrentamos a decisiones difíciles que implican principios morales contradictorios. Estos dilemas pueden surgir en varios aspectos de nuestras vidas, como nuestras relaciones personales, esfuerzos profesionales o responsabilidades sociales. En estos momentos, la virtud moral se vuelve crucial para guiarnos hacia la decisión más ética. Cuando poseemos una fuerte virtud moral, es más probable que abordemos los dilemas éticos con claridad e integridad. Nuestras virtudes actúan como una brújula, guiándonos hacia acciones que se alinean con nuestros valores y principios profundamente arraigados. Nos ayudan a navegar las complejidades de estos dilemas, permitiéndonos tomar decisiones que no sólo son moralmente correctas sino también beneficiosas para todas las partes involucradas. Sin embargo, es importante reconocer que los dilemas éticos a menudo pueden ser desafiantes si requieren una consideración cuidadosa. A veces, las líneas entre el bien y el mal pueden volverse borrosas y las consecuencias de nuestras decisiones pueden tener implicaciones de gran alcance. Es en estos momentos cuando el cultivo de la virtud moral se vuelve aún más crítico, ya que nos proporciona una base sólida para emitir juicios éticos sólidos. Veamos ahora cómo la enseñanza de la virtud moral en las escuelas puede ayudar a moldear la capacidad de toma de decisiones éticas de las generaciones futuras. Lección 24 Enseñanza de la virtud moral en las escuelas Las escuelas tienen el potencial de sembrar las semillas de la excelencia ética al fomentar la brújula moral de los estudiantes y moldear su capacidad para navegar en las traicioneras aguas de los dilemas éticos. La educación sobre las virtudes morales en las escuelas es fundamental para desarrollar individuos integrales capaces de tomar decisiones morales e informadas en su vida personal y profesional. Las escuelas pueden crear un entorno propicio para que los estudiantes aprendan y practiquen valores como la honestidad, la compasión y la integridad incorporando la virtud moral en el plan de estudios. A través de debates, estudios de casos y ejemplos de la vida real, los estudiantes pueden obtener una comprensión más profunda de los dilemas morales y la importancia de tomar decisiones virtuosas. Los docentes desempeñan un papel fundamental a la hora de modelar estas virtudes y facilitar debates significativos que fomenten el pensamiento crítico y la empatía. Además, enseñar la virtud moral en las escuelas ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales como la empatía, la autorreflexión y el razonamiento moral. Estas habilidades permiten a los estudiantes considerar las consecuencias de sus acciones, evaluar dilemas éticos desde múltiples perspectivas y tomar decisiones éticas incluso en situaciones desafiantes. Al fomentar estas habilidades, las escuelas contribuyen al desarrollo moral de los estudiantes, preparándolos para convertirse en miembros responsables y éticos de la sociedad. Al mirar hacia el futuro de la virtud moral en un mundo cambiante, es imperativo que las escuelas sigan dando prioridad a la enseñanza de la virtud moral. Las complejidades del mundo moderno requieren personas que puedan afrontar los desafíos éticos con integridad y compasión. Al equipar a los estudiantes con las herramientas para cultivar la virtud moral, las escuelas pueden contribuir a una sociedad más justa y ética. Lección 25 El futuro de la virtud moral en un mundo cambiante Como comentamos anteriormente, enseñar la virtud moral en las escuelas es un aspecto crucial para moldear el carácter de nuestras generaciones futuras. Sin embargo, en un mundo que cambia rápidamente, donde la tecnología y la globalización están transformando la forma en que vivimos, es importante considerar el futuro de la virtud moral y cómo se adaptará a estos cambios. El futuro de la virtud moral requerirá una comprensión matizada de los desafíos y complejidades que surgen en un mundo cambiante. A medida que navegamos a través de una sociedad global cada vez más interconectada, nuestros valores morales deben poder resistir las pruebas planteadas por la diversidad cultural y los dilemas éticos que puedan surgir. Un aspecto clave del futuro de la virtud moral es la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad. Si bien ciertos valores fundamentales pueden permanecer constantes, nuestra comprensión de lo que constituye el comportamiento moral puede evolucionar a medida que encontramos nuevas situaciones y abordamos diferentes perspectivas. En un mundo que cambia rápidamente, es fundamental que dotemos a las generaciones futuras de las habilidades para evaluar críticamente las decisiones morales, considerar las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones éticas. Asimismo, el futuro de la virtud moral también requerirá un énfasis en la empatía y la compasión. En un mundo donde la tecnología a menudo puede deshumanizar las interacciones, es importante cultivar un sentido de empatía y comprensión hacia los demás. Al promover la bondad y la compasión, podemos fomentar una sociedad más inclusiva y armoniosa. Al mirar hacia el futuro de la virtud moral, debemos reconocer la necesidad de adaptabilidad y empatía. Al equipar a nuestras generaciones futuras con las habilidades y los valores necesarios, podemos garantizar que la virtud moral siga siendo una fuerza rectora en un mundo cambiante. Finalmente, la virtud moral no es sólo algo agradable de tener en nuestro mundo que cambia rápidamente, es una necesidad absoluta. Es el pegamento que mantiene unidas nuestras relaciones, la brújula que nos guía a través de dilemas éticos y la base sobre la que construimos una sociedad saludable. Sin virtud moral, se produciría el caos y nuestra salud mental se vería afectada. Así que no subestimemos el poder de la virtud moral y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Cultivémoslo, enseñémoslo y abracémoslo mientras navegamos por las complejidades de nuestro mundo en constante evolución. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.